Este día fueron premiados niñas y niños que participaron en el cuarto concurso nacional de dibujo de educación vial 2015, organizado por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil con el objetivo de fortalecer y dar seguimiento al aprendizaje de los menores en temas viales. Participaron al menos 150 estudiantes de primaria y tras una clasificación se reconoció a los 12 primeros lugares. Los educandos también reciben charlas por parte de las distintas policías municipales de tránsito, ya que un 80% viaja solo a sus centros educativos. Lo que Tránsito PNC espera es minimizar estas cifras de siniestralidad donde los pequeños lamentablemente se convierten en víctimas. Este día se tienen algunos premios, son 12 ganadores entre los premios, se están reportando tablets, bicicletas, también se tiene en teléfonos celulares y un WIC que es un juego educativo para que los niños puedan desempeñarse en estas actividades que al final el objetivo es educarlos. La fotografía de cada uno de los ganadores será publicada en el calendario 2016 del Departamento de Tránsito para continuar motivando a los pequeños de la casa, agregó Santos. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.